Más de 300 beneficiarios el día de hoy y también de 61 proyectos del programa de autoempleo. En lo que va del año hemos atendido entre el programa BKT, Bolsa de Trabajo y programa de autoempleo, ya más de 10 mil ciudadanos en Quintana Roo. Y hemos invertido alrededor de 9 millones de pesos en estos programas. Este año estoy revisando ya pendientes que tenemos del año pasado, tanto en la Secretaría de Trabajo como en la Secretaría de Desarrollo Económico, en el otro fondo de autoempleo, que es el fondo PYME, y vamos a seguir haciendo este tipo de entregas en Carrillo Puerto, en José María Morelos, en Cancún, en Cozumelco. Como ustedes ven, aquí está, talleres de confección, panaderías, pequeños restaurantes, pizzerías, vulcanizadoras, carnicerías, talleres eléctricos, de corte y confección. Quintana Roo hoy en día tiene la tasa de desempleo más baja que hay en la República Mexicana. Y tenemos los municipios que más crecen en porcentaje en toda la República. Un agradecimiento de parte de los quintanarroeses por la disposición de poder ampliar los recursos federales para este programa, de acuerdo a las instrucciones que el presidente Enrique Peña Nieto ha dado de apoyar a los estados en este tipo de programas, y que esto llegue a más beneficiarios, a más mexicanos, y sobre todo que en un estado como Quintana Roo.